Hola, yo soy Hector González y le quiero mandar un saludo a todos los curiositos Saludos a todos los curiositos De parte de Pepe Garza Curiositos, curiositos Como ya es costumbre la casa de papel nos ha dejado muy impactados y emocionados con el final de la temporada 3 de esta serie En donde arroja muchas curiosidades, muchas preguntas sin respuesta, algunas cosas que también tu no notaste en esta serie Es por eso que te traemos las 20 cosas y curiosidades que tal vez no notaste en la casa de papel en la temporada 3 Y arrancaremos con Nairobi y ese impactante final en donde también aparentemente Raquel había pasado a mejor vida Y es que a pesar de que la casa de papel tiene muchísimos protagonistas y muy buenos personajes donde aparentemente el profesor y también Tokio son de los personajes principales de esta serie en esta temporada 3 Sin duda Nairobi fue una de las principales y que se robó el show de toda la temporada con distintas frases, distintos momentos y el terrible final de esta serie Pero bueno, hay muchísimas cosas dentro de esta serie, algunas cosas que tal vez uno se pregunta si pueden ser verdad o si se puede ser posible O si es basada en hechos reales Como por ejemplo, algo curioso es cuando mencionan el fuego dentro del agua, si realmente es posible soldar bajo el agua o crear fuego dentro del agua Y la realidad es que si, el fuego es una reacción química de combustión rápida Puede haber combustiones, oxidaciones más lentas como por ejemplo la oxidación de un metal Ellos al intentar acceder a la bóveda crean fuego y están bajo del agua Para eso, ellos aplican lo que comúnmente se llama el triángulo del fuego Lo que es algo básico, donde siempre se necesita un combustible, un comburente y el calor Es así como ellos lograron poder hacer esa hazaña de lograr entrar a esa bóveda llena de oro Otra de las cosas que tal vez no notaste es precisamente el oro A pesar de que lo están fundiendo, sin duda se ve que tienen un plan con todo ese oro Ya que se ve en pequeñas bolitas de oro y que pueden usarse de distintas maneras Pero hay algo mucho detrás de todo esto, como saber si están robando el oro, si tal vez lo regalen O que pasaría en España por ejemplo, si se robaran toda esa cantidad inmensa de oro Documentando muchas cosas, nos dimos cuenta que ya ha pasado algo similar Y que incluso, se habrán basado de este hecho real para comenzar la temporada 3 en base a este hecho Ya que en España ha habido muchos robos, importantes en toda su historia Pero en este hecho en concreto, se llevaron 510 toneladas de oro el 14 de septiembre de 1936 Podríamos pensar que de este hecho, sacaron la temporada 3 de la Casa de Papel Ya que fue el mayor robo en la historia, con 510 toneladas de oro y plata Con valor superior a los 18 mil millones de euros Algo que es muy exorbitante e impactante Y todo sucedió similar a como lo muestra en la Casa de Papel Y otra de las cosas que tal vez no viste y también un poco curiosa es el caso de Esther La nueva integrante de la banda que se hace llamar Estocolmo Recordemos que tal vez hace referencia al síndrome de Estocolmo Y es por eso que tal vez haya adoptado ese nombre El origen de Estocolmo de Esther, está originado al síndrome de Estocolmo Que fue definido a partir de un concreto incidente En el que tras un atraco en el Banco de Estocolmo Una cajera se enamora de uno de los atracadores Recordemos que ella en las anteriores temporadas Era secretaria del Banco de Moneda Y es que si eres de las pocas personas y muy emocionadas por esta serie Y has llegado al final de los 8 capítulos de ella Hay muchas cosas que resaltar Y también muchas preguntas sin respuesta Como por ejemplo, ¿Qué pasaba después de lo que pasó con Raquel? Aunque todo el mundo creía que había sido ejecutada No fue así Pero eso sí, el profesor ha creído que todo esto es real Y que le había pasado a Raquel Obviamente se cree que es para desestabilizarlo Y para generar caos Y como se ve en los últimos capítulos, así pasó Pero a ciencia cierta se ve que así va a estar durante varios episodios Hasta que después se llegue a enterar que ella sigue con vida Y que todo era mentira Otra de las cosas curiosas Y que también muchos se preguntan Y que aquí va esta teoría Es sobre Tokio y también Río Al disparar los lanzacohetes Al camión blindado de la policía Si te das cuenta al disparar Ya fue un caos Todo el mundo está sorprendido Y también sin palabras Ya que como verás Ahí atacaron sin ninguna consideración Como lo ordenó el profesor Y es aquí donde vienen todos los problemas Porque si bien muchas personas los idolatraban Ahora después de las escenas donde está todo el camión blindado incendiado Y donde se ve que hay personas heridos Tal vez la credibilidad de esta banda vaya a cambiar por el público Y hagan creer a toda la gente que ahora son malos Porque como te darás cuenta Yo ya tenía muchísimos fans Y estaban idolatrados por toda la opinión pública Otra de las cosas que se ve un poco crítica Es la situación de Nairobi Fue uno de los personajes que sorprendió en esta temporada Y sería muy triste si no sobreviviera a este disparo Ya que sin duda fue a quemar ropa Y con toda la intención de que fuera asesinada Recordemos que el niño de Nairobi Ha sido adoptado por una familia Y muchos se preguntan que pasaría con él Pues la situación del niño es clara Porque él ya tiene una familia Y simplemente Nairobi dijo que algún día se lo llevaría Es decir la policía no pudiese hacer nada con ese niño Ni pudieran chantajearla Porque legalmente en teoría Ya tiene una familia y tiene unos padres Y ojalá que Nairobi se nos salve Ya que a pesar de todo se ha vuelto uno de los personajes queridos En esta última temporada Al final simplemente nos quedaremos con las palabras de Tokio De empezó la guerra Algo que es claro y que a todo el mundo les fascina Es el final con infarto que hemos tenido Aunque recientemente salió la temporada 3 Ya quieren ver la temporada 4 Y bueno hasta aquí el videoblog del día de hoy Espero que te haya gustado Like y suscríbete al canal También abajo te dejo las redes sociales para que nos sigas Y nos vemos en la próxima ¿Y tú? ¿Eres curioso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!